¿Qué buscas aquí, mariposas? ¿Qué buscas tú? Si ya en este huerto no hay rosa Solo hay que ir No encontrarás No lo voy a meter porque no puedo Voy a ver sin morir El proyecto Inédita Es en esencia Una gestión que pretende rescatar Reinterpretar Y hacer nuestro legado cultural Político y musical De Silvia Rezach Y desde jovencito tenía ese interés Por cómo la ciudad Dialogaba o tenía Yo estaba buscando el rastro de Silvia En todos los lugares Yo me iba por el barrio San Mateo Que ya no existe, que ahora es Ciudadela Y caminaba por ahí Y si veía a personas en el balcón Yo le preguntaba ¿Permiso? ¿Usted conoció a Silvia Rezach? Yo me obsesioné Alucinaciones Alucinaciones Cuando yo estaba en el grado 12 La escuela cumplió 100 años Y yo fui parte de los huijeres Que recibieron a todas las clases Grado ANDA Para celebrar los 100 años De la Central High Y yo estoy parado En el portón de la escuela Recibiendo a la gente De la clase de 1939 De la clase de 1952 Y veo una parejita De doncitos Que vienen así con bastón Y decía Clase de 1940 Y cuando viene la viejita Se acerca a la puerta Me mira Y me dice Yo soy de la clase De Silvia Rezach Yo conocí a Silvia Rezach A mis 8 años En esta escuela Justo donde estamos ahora Parados O sentados Yo tenía una maestra Que era de tercer grado Maestra Quiñones Que fue una de esas maestras Que marcaron mi vida Y yo no recuerdo Si fue que me lo asignaron O fue que yo lo escogí Pero yo tenía que hacer Un informe O un proyecto Sobre alguna mujer Importante en Puerto Rico Un día Papi y mami Nos dicen A mi hermano y a mí Mira vamos a ir Para Viera Discos Allí en la Fernández Junco Es la primera vez Que nosotros visitamos Ese lugar Y llegamos para Viera Discos Y ahí nos dicen Escojan cada cual Un disco Que ustedes quieran Lo que ustedes deseen Y fui a casa de mi tía Y busqué la enciclopedia Cumbre Biografías De puertorriqueños Y puertorriqueñas Y empecé a pasar las páginas Y a pasar las páginas Y solo veía Hombres Y yo decía Aquí no está Silvia Rezach Estuvimos mirando Mirando por toda la tienda Y yo estuve mirando Por toda la tienda Y pues Veía Siempre como Muchos Muchos hombres Muchos hombres Muchos artistas Intérpretes Masculinos Hasta que pasando 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 Me encuentro con una fotografía Muy hermosa Y yo Guau Que linda Y cuando miro Silvia Rezach Y seguí mirando Seguí mirando Y de momento Pa Caí con el nombre De Silvia Rezach Porque yo de alguna manera Me sentía solo Y si esta obsesión que yo tengo Alguien más tiene que sentirla Y ahí es que conozco A Ivania Sayas Ivania fue de las primeras personas Que yo encontré Que tenía de alguna manera Esa misma obsesión mía Y ese mismo acercamiento A Silvia Desde el amor Y la admiración Fue la primera persona Que me apoyó Para yo separar un teatro Y hacer uno de mis primeros tributos Así que yo empecé Lo que yo le llamo Como un proceso curatorial O un proceso Como de yo seleccionar Organizar más formalmente Estos tributos a Silvia Pues mira El concepto De esos ensayos Era una dinámica Era un proceso Casi investigativo Dirigidos Hacia un concepto Porque era Era una situación Donde teníamos que escuchar Esta música de Silvia Que nunca habíamos escuchado Estos ensayos abiertos Básicamente Era que yo seleccionaba Unas canciones Que queríamos investigar Llamaba a unos intérpretes Amigos Contemporáneos Como Eduardo Alegría Iliana Cabra Liz Bernomán Y decía Agarra esta canción Esta canción Nunca se ha grabado Tenemos Esta partitura Que encontramos No tenemos nada Hay que llamar a Charon Para que no las cante Tengo aquí esta canción Estúdiala ¿Verdad? Investígala por tu cuenta Y en un ensayo abierto Al público Nos vas a presentar Qué fue lo que encontraste De la canción Y tratar de entender Y tratar de entender su estilo Para entonces Atemperar eso Con la misma afinación La misma interpretación Este La misma armonía Es que en la parte armónica En el mundo musical Hablamos de la parte armónica Estos son Los acordes que se seleccionan O las melodías Que se seleccionan Para que la canción Tenga su funcionamiento Este Y pues Fue un proceso Bien interesante De hacer estos ensayos abiertos Y que también la gente Viera la dinámica De el mismo público Viera la dinámica De cómo los músicos ensayan Sí, vente aquí conmigo Es que a mí me gusta la tierra Como que La luz como que me molesta Ay, gracias Esas decisiones De acordes O esa decisión armónica Tienen magia Y cuando yo digo magia Es que Tú puedes escuchar Una canción folclórica O una canción vieja Y va a haber un momento En donde tú vas a sentir Que hay un cambio En la canción Se le puede llamar puente Si hablamos de estructura Pero más allá del puente Hay una magia Que tiene que ver Con los acordes Que se seleccionan Y en todas las canciones De Silvia Había una magia Que espera de mí La luna Sobre el contrario La única vera Es que la luna Luna es Pues fue el destino Si nos vamos a Vamos a empezar Escudriñando a Silvia Vamos a ver Su relación con la luna Vamos a En el próximo tributo Vamos a trabajar El humor ¿Cuáles son esas canciones De Silvia Que son graciosas? Que no son boleros? Como que Exploramos la música de Silvia Desde otro Desde otra perspectiva creativa Porque la música de Silvia Es versátil Es juguetona Nos ha dejado un mundo Para jugar con él Buenas de oro 50 años 61 Ella era una conocedora De cómo Afectar al ser humano Con la música Y con sus letras Y se fue Contagiando En el corazón De todos Mis amigas Y mis colegas Lo que eventualmente Se convirtió En inédita Triste caravana De recuerdos Por mi mente Ha pasado Rastros de nostalgia Que ha dejado Un amor Ya fracasado Ojos Que te buscan Aun sabiendo Que no estarás A mi lado Luego de estos tributos El Museo Arte Contemporal De Puerto Rico Desarrolla un proyecto Que se llama Mac en el Barrio Donde a los artistas Donde a los artistas Se les comisiona Una pieza Donde pueda Integrar a la comunidad Y en ese momento Yo dije Esta es mi oportunidad Para yo Avalado por el Museo Arte Contemporáneo Poder desarrollar Una pieza Donde yo no solamente Hable de Silvia Sino hable de todas Esas reflexiones Que tengo desde pequeño Desde mi experiencia En Santurce Desde Silvia Y la ciudad Y dije Esta es la propuesta Cuando yo Tuve la experiencia De estar en inédita En su primera edición En ese recorrido Que se hace por Santurce Desde el Museo de Arte Yo estaba fascinado Desde que se abrieron Las puertas Y aparecía Lío Villahermosa Como Amaury Veray Y como el guía De este evento De este recorrido Ya automáticamente Yo me estaba Transportando A otros espacios Abrimos el portón Del Museo de Arte Contemporáneo Y con lo primero Que nos encontramos Es con el Cine Metro Que es de los pocos edificios Históricos Y de cine Que todavía Siguen vivos De la época Mientras íbamos caminando Por ese Santurce De ahora Esos edificios A través de que Lío Iba narrándonos Y dándonos Este dato De la vida de Silvia Todos estos edificios Iban Transformándose Como en los sueños Estuvas caminando Y eso va tomando Diferentes formas Así que yo me sentía En un sueño Lo más que me llamó La atención del proyecto Era que conectaba La ciudad Con Silvia Conectaba Santurce La Ponce de León Con su vida Con su música Y eso me pareció Extraordinario Y ese recorrido Es un poquito Como La muestra De esos rastros Que yo llevo tiempo Buscando ¿Dónde está Silvia En la Ponce de León? Está en este edificio Está en esta acera Está en el centro De Bellas Artes Donde era su casa Ya de por sí de lleno Cuando estamos Haciendo ese recorrido Que ya es el día De la función Y nosotros poder Transitar Por donde mismo Silvia estaba Uno De verdad Nosotras no lo vivimos Y nosotros estábamos ahí Con Silvia Y vacilando con ella Porque hacer de Silvia O interpretar a Silvia Representar a Silvia No es solo un personaje Como actriz Es una persona que existió Es una vida Que yo siento Que todavía Sigue viva En lo que es esta ciudad En lo que es Santurce En lo que es la cultura De este país Y no solo la cultura De este país Sino el espíritu Como la manera En que Puerto Rico Piensa Vive Esas canciones Románticas Las melodías De sus canciones Yo creo que representan A Puerto Rico Inédita definitivamente Recoge el Santurce Con el cual Ella estaba Tan identificada Para ella Ese era su barrio Ese era su lugar De nacimiento Ese fue el lugar Donde estudió Donde estuvo su casa Donde estaba La farmacia De su padre O sea Santurce Y donde muere Muelen Santurce O sea Ella nunca dejó A Santurce De la mano Gracias Lo quiero Seguimos en la palabra Que estoy tarde Vaya para Seguimos en la palabra Me estás muy fuerte A ver si te preocupo A ver si te preocupo Cariño Qué amado Qué linda Gracias 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 Minala Que te apeto Buen Que te apeto Donde nos metemos Una bonicia Así que yo sueño Con que Inédita Y sobre todo Ahora En año y medio Silvia va a cumplir 100 años. Y yo sueño con que inédita este recorrido vuelva y que se expanda y que no sea un día nada más, que sea un evento que dure semanas, que haya una movilización de gente de otros países que venga a ver esto. Mi agradecimiento a todos los prospectos de personas que tú tienes, los colaboradores, los que te van a auspiciar, que les diga que la hija de Silvia Rexach, Charon Raí, me uno a esta celebración de los 100 de Mami en grande. Agradezco eternamente la cooperación que pueda andar para este proyecto porque va a ser, lo diría que va a ser internacional. El proyecto inédita, de cara al centenario de Silvia Rexach en el 2022, lo estamos visualizando como un gran evento y necesitamos el apoyo de distintos sectores, apoyo de distintas instituciones, distintas entidades, apoyo económico para las comisiones artísticas, para los sonidistas, para la producción. Todas las agencias que puedan unirse en el apoyo de este gran evento va a ser maravilloso porque pasión y talento y conocimiento hay. Lo que necesitamos es el apoyo institucional y económico de organizaciones filantrópicas, de museos, del Instituto de Cultura puertorriqueña, del municipio de San Juan para que en el 2022, en ese enero, Santurce se detenga y hagamos un gran tributo a la compositora más grande de América, Silvia Rexach. Gracias. 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 Gracias.